Sí, sin dudas, el desarrollo de huertas, el desarrollo de compostaje hace mucho a toda la producción, diríamos, artesanal, hogareña, en todo este tipo de cosas. Sabemos que una huerta termina siendo una promoción de la naturaleza y eso termina siendo una lucha contra el cambio climático, un elemento más. Y además, esta capacitación es muy importante porque estas personas son la base de capacitaciones en las cuales queremos ampliar la base de conocimientos en huertas y en compostaje en toda la ciudad, que eso va a ser un elemento muy importante que podamos llevar adelante en la lucha que tenemos contra el cambio climático. Sí, nosotros desde el principio de gobierno entendíamos que todas las ciudades, todos los lugares del mundo tienen que concientizarse sobre el calentamiento global, que eso genera inundaciones, sequías, nosotros venimos de sufrir incendios importantes en la provincia, producto de sequías muy marcadas. El cambio climático ya está instalado, entonces tenemos que hacer y ejercer todas las acciones posibles en la lucha contra esto. Nosotros tenemos un plan ambiental que incluye desde las obras del plan hídrico, desde las obras de arbolado, desde la utilización de paneles solares, como se dice, obras de mitigación, este desarrollo de compostaje de huerta, la recolección diferenciada, todo en pos de tener una mejor situación ambiental en la ciudad. Así es, terminamos el medio de compostaje que comenzó el 22 de marzo con el Día del Agua y terminó ahora el 23 de abril con el Día de la Tierra, un poco en la línea de trabajo de poder seguir formando a gente y concientizando para ir generando una ciudad más sustentable, que todo comienza desde cada uno de su casa, aportando su granito de arena en cuanto a mantener un estilo de vida más sostenible. Exacto, es una articulación entre la Secretaría de Salud Económico y la Secretaría de Ambiente, donde se brindaron diferentes capacitaciones en cuanto a compostaje familiar, huertas, alimentación saludable y así ir vinculando a las personas que tienen interés en llevar adelante una vida más sostenible, que sean voceros de estas prácticas que llevamos en el municipio para que todos los vecinos se puedan seguir sumando. Totalmente está la puerta abierta, tanto la Secretaría de Salud Económico como la de Ambiente, para que los vecinos se vayan sumando, vayan consultando, acercándose para ser parte de las diferentes capacitaciones y también para toda inquietud que tengan para llevar una forma de vida más sostenible y colaborar con el ambiente, más que bienvenidos. En esta oportunidad se le brindaron semillas para empezar a formar su primer huerta en sus casas o en sus balcones y también se le enseñó cómo llevar adelante una compostera familiar para poder disponer de todos los residuos orgánicos en una vivienda. Yo compartí los dos cursos de Ñandés Huerta y seguí con el de compostaje, que es todo el mes, como explicaron acá, de mes de la tierra, del agua. Y en los dos casos recibí una importante colaboración, aprendí mucho. En los dos casos de tratamiento de tierra, las cosas que tenemos para recuperar, las cosas que hay que separar con las cosas que tenemos que colaborar, como nos enseñaron en el curso. Y aprendí también el trabajo de la tierra con las cosas que son útiles para ocupar, para no tirar. Y como decían ellos, tener una huerta en mi casa para mí es importante porque somos cinco en la familia en total. Y ayuda mucho sacar una verdura de la casa. Tiene otro gusto, no sé, otra manera de comer una fruta, una verdura. Y bueno, eso aprendí con ustedes en estas dos charlas. Y les digo, estoy muy agradecido porque para mí fue importante. Con la edad que tengo, siempre trabajé la tierra, pero en estos dos cursos, sí. Tengo que ser muy sincero, que aprendí mucho. Aprendí mucho de los diferentes disertantes. Y nos voy a seguir compartiendo. Y hoy me acompaña mi hija más chica. Y en el Ñandés Huerta me acompañó la del medio. No pueden venir mucho ellas porque ellas estudian, pero yo estoy retirado y voy a seguir concurriendo porque, ya les digo, esto me enseña mucho. Me enseña mucho, enseña a la familia, a los vecinos que también les transmito porque ven cuando estoy trabajando. Yo me tuve que comprar palas, rastrillos, compré tierra. Y bueno, con lo que colaboraron ustedes, con las semillas y lo que me transmitieron, muy agradecido. Me recomiendo a los que puedan ver esta grabación, a que concurran, que es muy lindo, muy instructivo, sencillo. Y que es un aprendizaje fácil que uno tiene que... Yo ocupaba, por ejemplo, que le puedo decir a cualquiera, yo ocupaba dos horas a la mañana, dos horas a la tarde y me alcanzaba porque después le escapaba el calor y tengo muy lindas huertitas con plantitas que me están creciendo con semillas que aportaron ustedes a los disertantes, a chicoria, rúcula, zapallitos, lechuga. En general de todo un poquito puse, porque mi terreno no es grande, pero le doy, ¿cómo le puedo decir? El consejo al que pueda concurrir, que lo haga.